¿Para qué usa tu cuerpo la energía? ¿Cómo utiliza tu cuerpo la energía? ¿De qué manera? O sea, nosotros tenemos energía. ¿Y qué hace nuestro cuerpo con esa energía? Pues te lo voy a decir ahora. Este es tu canal, La Hora de Miguel Ángel. Bien, nuestro cuerpo utiliza la energía de tres maneras. Y solo tres. Una es para los procesos de digestión. O sea, cuando tú te pones a comer, se activan esos procesos de digestión. Todo lo que es desde la boca, al esófago, estómago, intestino, hígado, páncreas, todo se pone a funcionar. Y después de que has comido, pues eso sigue. Ese proceso digestivo continúa. Y puede continuar un día. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú comes productos como pueden ser legumbres o cuando comes alimentos, mezclas de alimentos? Que al día siguiente estás todavía con tu estómago, tu intestino, que está ahí, glu, 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 y lo estás notando, que tienes gases, que tienes inflamación. Incluso un día o incluso más. Bien, pues ahí está utilizando nuestro cuerpo la energía en esos procesos digestivos o cuando ya lleva tanto tiempo ya hay fermentaciones y putrefacciones, ya no es digestión, es la gestión de todo eso que está ocurriendo. Mientras el cuerpo está utilizando la energía en la digestión, pues no vas a tener tanta energía para la actividad. Si tú estás activo, estás haciendo cosas, pues esa energía ya se va a repartir, se va a dividir. Incluso hay veces que tú estás teniendo una actividad física o mental y no la digestión se puede parar o puede haber un corte de digestión. O simplemente tú estás activo, estás en tu actividad y como estás activo y estás ahí en la preocupación y en la responsabilidad de tu trabajo, no tienes ganas de comer porque tu cuerpo está centrado en esa actividad física y mental. Esa es la otra forma en que nuestro cuerpo utiliza la energía en las digestiones y en la actividad física o mental. Cuando un deportista está haciendo deporte, no puede comer, no puede hacer las dos cosas a la vez. Se tiene que parar y pasar del modo actividad al modo descanso, donde en ese modo entonces puede comer. Y tiene que comer algo poco porque si va a ponerse en actividad rápidamente, pues no puede tomar algo que sea pesado porque si es pesado no puede desarrollar esa actividad. Y luego, en tercer lugar, tenemos la energía que se utiliza para reparar el cuerpo y para desintoxicar el cuerpo. Y eso ocurre cuando el cuerpo está completamente relajado y eso es cuando estamos durmiendo, por ejemplo, o cuando estamos muy relajados y estamos tumbados y estamos tranquilos. Y no estoy hablando de cuando estamos viendo la televisión. Estoy hablando de cuando realmente estamos relajados al sol, al viento, en la naturaleza o que estamos durmiendo. Puede ocurrir que también estemos haciendo algún tipo de actividad pasiva, como puede ser una sauna seca, sauna de vapor o estar al sol, etcétera, donde estamos activando los procesos de depuración y de reparación porque no estamos con la digestión ni con la actividad física y mental. Solamente, o sea, existen esas tres actividades en las cuales se traspasa la energía. La digestión, la actividad física y mental y en la reparación y desintoxicación. Solamente en eso. Entonces, hay personas que me dicen ¡Ay, Miguel Ángel! Es que me levanto por la mañana y es que estoy muy... estoy cansado o cansada. Y yo, bueno, vienes de dormir, tus procesos de desintoxicación y reparación están en marcha, la energía está en ellos, pero no están en tus músculos. La energía no está en tu actividad mental. Entonces, ¿cómo te levantas? Pues te levantas sin fuerzas, pero tu cuerpo tiene toda la energía en la desintoxicación y en la reparación. Probablemente también necesitas algo más de tiempo de descanso para reparar y desintoxicar. Así es como funciona. Durante la noche, que es normalmente cuando dormimos, es cuando esos procesos se ponen en marcha. Por eso, el tema del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es ampliar ese tiempo en que no hay digestión y no hay actividad para que el cuerpo tenga más tiempo para reparar y desintoxicar. y el cuerpo se pone en ello. Y entonces descansas, te levantas más por la noche para hacer pipí, puedes sudar por la noche y ocurren cosas en el cuerpo por la noche cuando estás tranquilo. Por ejemplo, hay personas que dicen uy, tengo, noto más latidos del corazón, los noto, los escucho, el corazón me va más rápido. Claro, porque están los procesos de desintoxicación en marcha y ordenan al corazón que vaya más rápido para que mande más oxígeno y para que elimine, para que se mueva más la sangre para eliminar toxinas. Eso es. Entonces, en eso es lo que utiliza tu cuerpo la energía. Y sobre este tema, es un tema muy bonito, muy apasionante, te he dado unas pinceladas y por lo menos con estas pinceladas ya te sirve para tu vida. Muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda que si vives en España o en Europa, puedes contactar conmigo o con mi equipo de Solnaturaleza. Aquí puedes obtener nuestros complementos alimenticios o tener una consulta personalizada. No lo dudes y llámanos al teléfono 91 31 31 409. Pero si no vives en Europa, no importa. Puedes solicitar directamente una consulta online conmigo en la que vamos a ver juntos tu caso y voy a darte los mejores consejos enfocados a tus necesidades y objetivos. Puedes solicitar la consulta conmigo en consultaconmiguelangel.com No lo dudes y ponte en contacto ahora. Te vamos a ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!